Recordarás negrita linda Y es muy tarde para crecer, tengo un nuevo cariño Nuestras vidas se han cambiado, tienen distinto rumbo Ay, 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 tienen distinto rumbo ¡Ala, qué bonito! Toma justo con los chantas, Cholito Se sufre, pero se aprende Recordarás, morena linda, lo que me decías Que nunca, nunca, nunca en la vida tú me olvidarías Y es muy tarde para crecer, tengo un nuevo cariño Nuestras vidas se han cambiado, tienen distinto rumbo Ay, 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 tienen distinto rumbo Ahora, qué bonito Llorarás, sufrirás, pero sin esperanza Recordarás mi cariño y no hallarás como el mío Llorarás, sufrirás, pero sin esperanza Recordarás mi cariño y no hallarás como el mío